Julio, lo hablábamos al principio del campeonato, ¿era lo que te faltaba? Sí, sí, tal cual, era lo que faltaba y bueno, por suerte, el guardote se dio. ¿Hoy fue un partido por demás duro de lo que se esperaba o no? No sé si fue duro, con muchas imprecisiones, con mucha ansiedad nuestra y qué sé yo, pero creo que ellos hicieron bien las cosas también. ¿Muchas mañas en el Scrum en Buenos Aires? No, de los dos lados, no, hubo rol e imprecisiones de los dos lados. ¿Hoy lo dieron vuelta al resultado adverso con carácter? Sí, creo que fue a lo largo de todo el campeonato, así, ¿no? Hace mucho tiempo, creo que tu mamá siempre por ahí puso un poco lo que es la mística esa que nos caracteriza y bueno, por suerte pudimos sacar el bono ese. ¿Cómo terminaste vos, que venías medio golpeado? Nada, la verdad que fue un año muy largo, muy, muy largo, con casi 40 partidos. La verdad que uno llega agotado y así estoy. ¿Cómo se festeja hoy? Nada, tranquilo. ¿Con ellas? Con la familia y con los amigos y nada, una enorme alegría. Felicidades, flaco. Gracias.